Música Vente mi hermano vamos a gozar, a Jesucristo vamos a alabar Vente mi hermano vamos a gozar, a Jesucristo vamos a alabar El culto está bueno en este lugar, el Espíritu Santo derramándose está El culto está bueno en este lugar, el Espíritu Santo derramándose está Derramándose está, derramándose está El Espíritu Santo a todo lo llenará Derramándose está, claro Derramándose está, el Espíritu Santo a todo lo llenará Y vente mi hermano, vamos a gozar Música Música Vente mi hermano vamos a gozar, a Jesucristo vamos a alabar Vente mi hermano vamos a gozar, a Jesucristo vamos a alabar El culto está bueno en este lugar, el Espíritu Santo derramándose está El culto está bueno en este lugar, el Espíritu Santo derramándose está Derramándose está, derramándose está El Espíritu Santo a todo lo llenará Derramándose está, claro El Espíritu Santo a todo lo llenará Derramándose está, como no Derramándose está, el Espíritu Santo a todo lo llenará Dramándose está, el Espíritu Santo a todo lo llenará Vente mi hermano vamos a gozar, a Jesucristo vamos a alabar El culto está bueno en este lugar, el Espíritu Santo derramándose está El Espíritu Santo a todo lo llenará Derramándose está, derramándose está El Espíritu Santo a todo lo llenará Derramándose está, derramándose está El Espíritu Santo a todo lo llenará Claro Derramándose está, mi hermano Siente la unción El Espíritu Santo a todo lo llenará